¡Eso, Tilín! ¡A la mierda, Tilín! Bueno, buenos días. Día 2 en Bariloche. Acá con el señor. Levantamos tarde, como siempre en la esquina, tarde. ¿Qué va a pasar? Yo estoy de peor todas las 7 de la mañana, nero. De las 7 de la mañana. De las 7 estoy de peor. El marrompepelo está allí para dormirse, boludo. Bueno, ahora le vamos a traer un poquito del día que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a hacer hoy? No sabemos nada que vamos a hacer, ¿no? Bueno, algo de la tiraleza. ¿El mañanero te va a dar? El mañanero, el mañanero. Vamos a probar la ropa térmica, vamos a comer y después nos vamos a tirar la soga. Y después podemos traer. Hoy es casino, es mucho casino. Así que nada, estén atentos. Bueno, guanches, ya estamos caminando por la ciudad de Bariloche. Y lo que hoy me toma la atención son las estructuras de las casas, de los hoteles, como vos les quieras decir. Ahora les voy a mostrar. Vean, es todo re lindo, boludo. No sé qué onda, mira esto. Esto lo creo que es la comisaría, boludo, la comisaría más linda del mundo. Estamos acá con la banda. Mirá allá, mirá que esa vista, boludo. Donde miré, es todo lindo, boludo. Ahí está San Martín. Supuestamente dicen que es San Martín, boludo. Ahora le vamos a seguir mostrando un poquitito. Mirá otro Beto en peces. Un gordo Beto en... ¿Lo podemos tocar el gordo Beto en ese? Mirá que lindo que es. Mirá que lindo que es. Mirá que lindo que es. Ahora vamos a hacer tira de la tirolesa. ¿Cómo? Tira de la tirolesa, para hablártelo en gringo, porque tiene otro nombre. Pero es eso, básicamente. Mirá. Hoy en la habitación 104, listo de separar los petes. Hoy Juan, hoy... El chompera me dio unas palabras, boludo. ¿El qué? El chompera, boludo. El papi. El bati. El bati. El bati. Digo que es arpa, ahora no es más o menos. Dale, dude, no te... Lo que ya salió campeón. Es lo que ya salió campeón. Se lo dedicamos a todo. La reputa madre que lo repa. ¡Cate puto! Ya salió campeón. Bueno, guacho, nos vinimos acá. Hoy vamos a hacer Simplen o Sapling No sé cómo mierda se dice Es hermoso, amigo Las vistas que hay, las montañas que hay Es hermoso todo Después voy a tratar de sacar tomas Y mostrarles un poco de todo Y ahora vamos a hacer Simplen o Sapling Y nada, les vamos a ir mostrando un poquito De lo que vamos haciendo Espero que les filten Bueno, guacho, ¿vamos a subir juntos? Vamos a subir juntos, pa Vamos a subir juntos a la silla La pareja ¡Wow, guacho, subimos! ¿Qué andas, eh? Juntos Juntito, eh ¿Se venía hasta en la montaña? Se venía hasta en la montaña No te voy a negar que estoy cagada hasta las patas Tengo miedo que se me caiga el celu Les voy a mostrar un poco de cómo se ve de acá arriba Miren todo lo que se ve de acá arriba Subiendo En la ira a la silla ¡Oh, aquella vista es hermosa! Sí, sí, ustedes lo pueden notar ahí Por el fierra, ahí está Miren el hermoso fondo que hay atrás A mí me hace hermoso, te juro Les juro que es Es una de las cosas más lindas que hice hasta ahora en mi vida Posta que es algo hermoso Así que nada, loco Ojalá puedan disfrutar de esto Este contenido que es para ustedes Ya saben que Todo esto que les mostramos es algo De lo que Milagrosamente o afortunadamente nos toca vivir Así que nada Agradecido con la suerte de la vida, ¿no? Por todas estas cosas hermosas que nos dejamos disfrutar Y nada, si se suscriben al canal Amigo, qué lindo, guacho, qué lindo Qué lindo, tenés to' grabado, boludo Qué lindo tenés to' grabado Acá vengo, vengo, vengo No, guacho, mirá lo que es esto ¿Qué opinas, piano? Matilla, matilla Sí, es Muy tímido este paisaje, ¿eh? No, guacho, miren esta flasheada, boludo Es una locura No, mío, soy un nene acá, boludo Mirá esto Mirá si puedo hacer zoom A ver si me lo tomo, eh Qué lindo, amigo, qué lindo Ojalá puedan disfrutar todo esto Disfruten este contenido que es para ustedes, mi gente hermosa Que es algo muy lindo Y lo que puedan Y llegan a poder hacerlo Nada, disfrútenlo Vivan como una experiencia genial y única Los amo, mi gente hermosa ¿No tiene forma, Angelito, esto, ah? Sí, sí, sí Se reman las piernas nomás ¿Estás queriendo? ¿Qué onda la banda, qué onda la banda? ¿Cómo la está pasando? ¡Ello que ya salió! ¡CAMBIÉN! ¡Ello que ya salió, CAMBIÉN! No, loco, eh Todo esto es una masa, boludo Son de unos genios ¡Ey, todos ustedes! El perro es la mejor Pero borréme las dos lucas que te preste Porque te vas a tener que lastimar ¡Parao, guacho, no has jugado más con eso, boludo! Eh, todos ustedes son jefes, boludo Jefes, boludo Jefes, mal, eh Maestro, boludo, maquinón, le digo, no ¡Estás aquí, CAMBIÉN! ¡Estás aquí, CAMBIÉN! ¡Estás aquí, coño! ¡Estás aquí, coño! ¡Ah, Joaquín, coño de puta! ¡No, guacho! ¡No, amigo, mira! ¡No, guacho! ¡No, guacho! ¡No, amigo, la tiene sentido esto! ¡Qué hermoso! ¡Dale, guacho! ¡Qué hermoso, amigo! ¡V Dr.EL simulation de получается unаюz! ¡Vaná! 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 ¡Sí! ¡Vaná! ¡Vaná! ¿Vaná! ¡Hola! ¿Cómo andá? ¿Cómo? ¿Cómo». ¡Qué bien, boludo! ¡Qué bien! Bien boludo los pibes boludo, como anda el piberío, estamos por tirado con la cuerda guacho Como se da vuelta a la cámara? Ah listo listo listo, que bien los pibes boludo, mirá, estamos del piberío boludo, no estamos por tirado guacho, pero por acá que onda guacho, yo me mando por acá, y bueno, este busco esta re piola boludo, que onda, vamos por acá, eh que blito que haces guacho, eh 2 segundos lo dejo solo boludo, guacho, ya estamos acá, vamos a la tabla preparada, no se algo va a salir, nos vamos a recagar a palo, para mi nos vamos a pegar unos porrazos, pero bueno, vamos a tratar de encontrar algunos videitos, algunos porrazos, algunos bloopers quedamos por rrenbru abre, vamos vamos vamos, mi me entraña rovamos compas aquí me قiino toma es una locura boludo, es una locura guacho me estaba por tirada pero si te quema las manos estoy sin guantes y es muy difícil a mi apuesta que es muy difícil me pegué un palo amigo vamos sí 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 eso pese a todo lo que se toda la ciudad pc ahora estamos con los pibes, vinimos a explorar un poquito y ahora nada pero no hay más guachos no hay más estoy re contento estoy muy feliz estoy muy feliz porque es algo que siempre quise hacer y nunca tenía la oportunidad es algo muy lindo y nada quiero siempre agradecer a la a juanjo, a pimpe, a morta, a pese a luego habla que son los que me hacen dar el empujón día a día para seguir en esto y que es gracias a ellos por los cuales estoy hoy acá y agradecerles a ustedes que sin ustedes yo no estaría acá y agradecerles a mi familia también, a mi familia, a mis amigos que los amo mucho Empezamos reebanado aunque tengan novios las envidiosas le tienen odio hoy hay ng tiene aunque no hay be Hay funerarios, mi dormitorio Se van a todos aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Voy a ir a ti a